Esto es Mesa de Barrio Un ping pong de ideas, comentarios y análisis De los acontecimientos más importantes Afectando a nuestra comunidad En los Estados Unidos y América Latina Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network Conectando e informando a la comunidad latina Porque los latinos ya no somos minoría Síguenos en las redes sociales como ABC Latino Escríbenos a info.abclatino.net Y visita nuestra página de internet www.abclatino.net Muy buenos días a todas y todos Donde quiera que se encuentren Desde ABC Latino Yo soy Enrique Roblonsky Y esto es Mesa de Barrio Por 91.3 FM Radio WBKR Poughkeepsie Y por las cinco frecuencias AM y FM De Robin Hood Radio La radio pública de esta región Y también todos los domingos Por el Public Access TV La televisión de acceso público Bienvenidos a un nuevo programa De Mesa de Barrio Conmigo como todas las semanas Malia Dumont Bienvenida Malia, ¿cómo estás? Hola, gracias, muy bien Y también con nosotros Juan Carlos Pocho Salcedo ¿Cómo estás, Pocho? Me gusta saludarlos A todo el equipo de Mesa de Barrio Y desde luego a nuestra audiencia Un saludo fuerte en esta época De calor, verano Y amigos y conversaciones Y también con nosotros Pablo Sadler Muy buenos días a todas y todos Buenos días amigos y amigas En Mesa de Barrio Contento de estar De vuelta y con Un tema muy interesante En primera persona Aparte va a ser muy lindo Así es Y porque lo prometido es deuda Y todos ustedes recordarán Que hace un par de meses atrás Estuvimos conversando y hablando Sobre Hong Kong Porque Malia había viajado a Hong Kong Y teníamos pendiente El viaje de Malia por China Y ese viaje acaba de ocurrir Malia ya está de regreso con nosotros Recién llegada Y vamos a estar conversando Sobre China Así que no se vayan Quédense y Malia Como te decía antes de comenzar En realidad el programa es tuyo Tú tienes el libreto Nosotros estamos acá para acompañar Pero cuéntanos cuánto tiempo estuviste en China Empecemos por ahí Vale Voy a contar Dónde fui Qué hacía Y seguro que habrá preguntas Pues fui a China El primer sábado de junio Fui con mi jefe El presidente de Bard Que es conductor de orquestas Además de ser presidente del instituto Aquí también es conductor de orquestas Y hay dos orquestas en China Que le habían invitado ir allí Para hacer conciertos Y entonces para hacer un concierto Hay que tener muchos rehearsals Ensayos Ensayos Por lo menos casi una semana de ensayos Para cada concierto Entonces estábamos una semana en Shanghai Donde había un concierto Con la simfonía de Shanghai Y luego fuimos al noroeste de China Para pasar una semana también En la ciudad Que se llama Qingdao Que es más famosa Para su cerveza Qingdao Beer Es de la ciudad de Qingdao Estamos ahí Para una semana también Ahí necesitaban dos semanas Para ensayar Por la cerveza Digo Sí, pues una semana en Shanghai Luego una semana en Qingdao Pero la música Es muy interesante Porque la música De los conciertos Era música americana Entonces las orquestas No había No había ensayado Esta música antes Y también no sabíamos Si las audiencias chinas Iban a Les iban a gustar La música americana O si no les iba a gustar Si iban a dar la bienvenida A algo americano Porque ahora La política El medio ambiente Política En China Acerca de cosas americanas No es No es muy buena Hay mucha presión social Acerca de Lo que piensa la gente Acerca de América Entonces No sabíamos Si Si las audiencias Iban a dar la bienvenida A nosotros Ni a la música Pero al final Los conciertos Eran Eran éxitos Totales De una manera Que no esperaba Porque En China No hay Costumbre De ¿Cómo se dice? Aplaudir Mucho Después De De un concierto Un poco Pero no No dicen Brava Ni Nada Nada así Pero Llamaron Que mi Mi jefe Regresaba Al escenario Cuatro veces Wow Que es Nunca se ha oído De algo así En 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 Shanghai Antes Entonces Eso es muy raro Incluso aquí Es muy raro Cuatro veces Es muy raro Sí Y por Por mí Era un signo Que Que Comunicación A través De Cultura De Música De Arte Todavía Es Un Un Medio Que Puede Sobrevivir Mientras Hay Presiones Políticas El El Arte Trasciende Las Barreras Geográficas Y Políticas Eso es lo que Eso es lo que Nos estás Contando Qué 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 Bueno Y me Respondiste Algo Que yo Iba A Preguntar Y Después Vamos A Abrirlo Aquí A Todos Y Era Cuál Era El Sentimiento Público Es Es decir Cuando Se Abre Un Diario Por Ejemplo En China Un Periódico O Un Diario Existe Es Un Sentimiento De Animosidad Hacia Los Estados Unidos ¿Cómo Es Para El Ciudadano Común Y Lo Digo Porque Aquí En Estados Unidos Crecientemente Estamos Viendo Cómo Cada Vez Más Se Habla Los Políticos Están Hablando De Confrontación Bélica Con China Hace Unos Pocos Días Nikki Haley Es Candidata A Presidente Republicana Que Estuvo En Las Naciones Unidas Que Tiene Cierta Experiencia A Nivel Internacional Hablaba En Una Entrevista Que Le Hicieron Y Tácitamente Decía Que Teníamos Que Ponernos A Fabricar Muchos Más Más Armamento Porque Así Como Estábamos Hoy en Día China Nos Estaba Superando Y Que El Conflicto Era Prácticamente Inevitable ¿Cómo ¿Cómo Es En China Eso Se Nota También A Nivel De La Gente Se Nota Pero A niveles Distintos Así Que Los Periódicos Son Completamente Controlados Por El Gobierno Por El Partido Comunista Entonces Hay una Separación Cuando Preguntaste Si Lo Que Hay En Los Periódicos Refleja Lo Que Piensa La Gente Común Hay Una Separación Entre Esas Cosas Yo En Realidad Yo No Tenía Que Mirar Que Leer Los Periódicos Porque Ya sé Lo Que Hay En Los Periódicos Son Los Los Puntos De Vista Del Gobierno De Xi Jinping De Una Perspectiva Muy Conservadora Muy Anti Americana Pero La Gente En La Calle Pues No Choqué Mucho Con Gente En La Calle No Fui Mucho En Taxis Tampoco Pero Hablaba Con Músicos En Las Orquestas Hablaba Con Gente En Las Universidades Tenía Reuniones En Algunas Universidades Allí Y La Gente Sabe Que Los Periódicos No son No Contienen Noticias No No Son Factuales Digamos Son Puntos De Vista Son Opiniones Del Gobierno Y Creo Que La Gente Común Tiene Tiene Perspectivas Más Complejas Y Nos Daban La Bienvenida Y Querían Hablar De En Privado En Sitios Privados Querían Hablar De Cómo Es El Mundo Ahora Qué Va A Pasar Entre China Y Estados Unidos Pero El Problema Es Que A Causa De Lo Que Llamamos La Gran Moralla La Great Firewall La Gran Moralla Electrónica De China Hay Hay Mucha Gente Que No Tienen Acceso A Fuentes De Información Fuera De Lo Que Les Da El Gobierno Entonces Saben Que El Periódico No Refleja La Verdad Total Pero No Tienen Acceso Al Otro Lado No Saben Lo Que Están Perdiendo Lo Que No Saben Lo Que No Hay En El Periódico Chino Entonces Quieren Hablar De Eso Quieren Tienen Preguntas Acerca De Lo Que Pensamos En Los Estados Unidos Pero Hay Algo Que Me Que Me Da Un Poco De Ansiedad Es Que El Més Pasado Fui Ahí Por Primera Vez Desde El Año Diecinueve A causa De La Pandemia Y Hay Casi No Hay Extranjeros Ahora En China Antes Habían Miles Y Miles Y Miles De Extranjeros Viviendo Ahí Porque Es Un País Muy Grande Tiene Ciudades Internacionales Tiene La Economía Segunda Más Grande Del Mundo Es Un País Importante Y Internacional Pero Es Muy Difícil Ser Extranjero Ahí Ahora Y Es Muy Difícil Llegar Ahí En Sí Las Logísticas Logísticas Para Llegar Para Vivir Para Estar Ahí Todo Muy Es Muy Duro Organizar Todo Eso Y En Cuanto Menos Extranjeros Hay Ahí Dentro Del País Menos Oportunidades Tienen La Gente Para Comunicar Con Gente Distinta Pablo Pocho Bueno Gracias Tengo Dos Comentarios Al Respecto Tal Vez La Experiencia Académica Puede Ser Algo Diferente La Experiencia Que He Tenido Yo Como Persona Común En El Mundo De Negocios No Hablando Con Historiadores Investigadores Académicos Ha sido Siempre Un Reflejo De Lo Que Era De Lo Que Eran Los Medios De Comunicación Yo Recuerdo El Bombardeo De La Embajada De China En Belgrado En 1999 En Mayo Fue Una Situación Que Se Dio Durante Ese Conflicto Que Viene Europa Y Fue Afectada La Embajada De China Cortesía De Estados Unidos Pero El Nivel De Información Era Tan Limitado De La Persona Común Que Habían Protestas Era El Gobierno Manipuló De Tal Manera Que Fue Por Primera Vez Que Se Quiso Apedrear La Embajada De Estados Unidos En Beijing Etc Y Personalmente Al Nivel De Contacto Que Yo Tenía Personas Con Las Había Trabajado Por Muchos Años Enojadísimas En China Los Chinos Que Vivían Acá Que Recibían Información En Fin Un Control Total Pero Eso No Es Tan Significativo Como El Control Social De Información Yo Yo Puedo En No Sé Si Tú Malía Tienes Experiencia Distinta Las Personas Digamos Menores De 35 Años Que Te Puedan Hablar Sobre La Situación En Tiaman Square La De 1989 Mucha Gente Tal Vez Sabe El Titular Pero Desconoce Yo Estuve Ahí Cuando Se Cumplían Los Veinte Años Y Los Veinticinco Años Etc La Verdad Nadie Casi Sabía Respecto Entonces Pienso Yo Que Esta Situación Se Ha Grabado Más Porque El Control De Información Es Aún Mayor Ahora De Lo Que Era 5 6 7 10 Años Atrás Entonces Tal Vez La Experiencia Que Tú Has Tenido Ha Sido Un Tanto Diferente Porque El Mundo Académico En El Círculo ¿Qué Opinas Tú? Pues Fui a Tuve Reuniones Con Unos Académicos En Universidades En Shanghai Y También En Qingdao Y Es Muy Interesante Porque Quieren Ahora Hay Una Una Política En El Gobierno Central Que Las Universidades Deben Tener Más Más Partnerships Más ¿Cómo se dice? Agreements Con Universidades Extranjeras Acuerdos Internacionales Acuerdos Internacionales Porque El Gobierno Chino Ve Este Tipo De Acuerdo Como Algo De Que Significa Que Las Universidades Chinas Son Muy Buenas De Nivel Internacional Si Tienen Acuerdos Internacionales Con Otras Universidades Así Que Ahora Muchas Universidades Chinas Buscan Este Tipo De Acuerdo Y Querían Hablar Conmigo Para Para Firmar Acuerdos Con Bard College Pero No Les Importaba De Qué Era El Acuerdo Solo Querían Firmar Un Papel Para Le Dicir Tenemos Un Acuerdo Con Esta Universidad En Nueva York Incluso No Les Importaba Si Sabían Qué Es Bard College Que Hay Si Supieran Que Tenemos Un Centro De Derechos Humanos Y Arte Aquí Seguro Que No Querían Hablar Conmigo Pero No No Hacían Este Tipo De Rechercha Solo Querían Tener Algún Tipo De Comunicación Firmar Un Acuerdo Creo Que Pero Esto También Es Un Es Una Manera De Por Que Las Personas Los Académicos Muy Listos Pueden Conservar Un Poco De Comunicación Con El Exterior Incluso Si Los Acuerdos No No Tienen No Prosperan Si No Tienen Mucho Contenido Aún Así Es Una Manera De 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 Mantener Una Una Fila Con En Exterior Y A Lo Mejor Alguna Vez Pueden Tirar Esta Fila O Pueden Hacerlo Más Fuerte Pero Ahora No Tienen Mucho No Tienen Mucho Contenido Solo Quieren Firmar Un Papel Para Dicir Que Lo Tienen Interesante Obviamente Muy Interesante Todo Esto En Lugares Que Es Difícil Conseguir Información Porque Acá Creo Que La Información Que Tenemos También Está Muy Viciada Y No Siempre Es Objetiva De hecho La Prensa Del Mainstream Acá Empuja Incluso En Lugares Como New York Times Que Empujan A la Guerra Ya Lo Vimos Antes Con Irak Y Lo Vemos Ahora Con China También Lo Vemos Con Ucrania Y Digo ¿Cómo Es La La Visión Cuando Hablabas Antes Cuando Dijo Rob Que Nicky Healy Habla De La Inevitabilidad Hubo Nuestra Senadora Gillibrand Hubo Que Rectificarse Un Poquito También Porque También Habló De La Guerra Inevitable Con O sea Que Esto Es Totalmente Bipartidario Estamos En Una Situación Delicadísima Y Que En Real Empezó Con La Declaración Constantemente De Estados Unidos De El Viaje De Pelosi A Taiwán Provocaciones Totalmente Innecesarias Cuando China En Los Últimos Diez Años Ni Siquiera Aumentó El Gasto Militar Se Armó Más Pero No Aumentó En forma Proporcional El Gasto Militar Y ¿Cómo Es La Visión De Vuelta? Incluso ¿Cuál Es La Visión Oficial? Porque Como Bien Dijo Pocho Por Supuesto El Medio Académico Es Un Medio Que No Necesariamente Refleja Lo Que Es El Hombre Promedio La Mujer Promedio En China Pero ¿Cuál Es La Visión Oficial? Y Si Hay Un Discurso También Tan Explosivo Como Acá Con Que Estamos Caminando En Forma Inevitable Una guerra Que A mí Realmente Me Da Me Da Mucho Miedo Y La Otra Cosa Que Te Escuchaba Decir Y Y No Podía Lamentablemente Dejar De Pensar En Cosas Como Cuando Pocho Dice Si hay Gente Menor De 35 Años Que Sepa Etienne Square Y No Saben Nunca Han Oído De Eso Y Pienso Que Va A Pasar En Este País Cuando De Santis Realmente Consolide O Si Sigue Consolidando Su Poder Y Que No Se Puede Estudiar Black History En Este País Y Como El Paralelo Cuando Uno Ve Un Sistema Más Dictatorial Como El Chino Sectores Importantes Del Partido Republicano Avanzan De Una Forma Similar En Texas En Florida No Estamos Hablando De Pueblitos Aislados En Algún Lugar Del País Estamos Hablando De Los Estados Más Populares Después De California Entonces Un Poquito De Vuelta ¿Cuál Es La Visión Oficial Y ¿Cuál Es Un Poco ¿Cómo Sentiste Vis a Vis lo Que Lo Que Está Pasando Acá Si Hubo Algunas Cosas Que Te Retrotraían O Que No Abría Los Ojos Y Decía Wow Nunca Me Sentí Que Hay Algo Que Potencialmente Que Acá No Está Bien Y Que Realmente Potencialmente Podemos Estar Caminando Una Cosa En Algunos Aspectos Parecidas Pues Hace Hace Diez Años Yo Estaba Trabajando En El Pentágono Y En Esa época Cuando Hablábamos De China Y Hablábamos Mucho De China Pero Había Había Un Discurso Muy Complejo Internal Entre Mucha Gente De Perspectivas Distintas Sobre Cómo Evitar La Guerra Que No Había Un Sentido De Que La Guerra Era Inevitable Not At all Entonces Había Un Discurso Bastante Largo Bastante Complejo Acerca De Eso Ahora El Discurso Público Y Creo Que Dentro Del Pentágono Ha Cambiado Hay Menos Diferencia Entre Los Puntos De Vista Y Creo Que El Cambio Más Grande En Los Últimos Diez Años Es El Liderazgo De Xi Jinping La Forma De Gobierno Él Es El Lider Más Fuerte Que China Ha Visto En Décadas Y Es Un Dictador Total Cruel Y Sus Antepasados Eran Dictadores También Pero No Eran Tan Conservador Como Él Y Él Su Punto De Vista Es Es Poner China En Un Nivel Más Internacional Y También Cambiar El Sistema Internacional Para Que China Tiene Más Ventajas Esto No Extraña A Nadie Pero Es Algo Distinto De Lo Que Había Diez Años Antes Algunas De Las Formas De Cambiar El Sistema Internacional Es Que China Quiere Poner Límites Por Ejemplo En Internet No No solo Dentro De China Pero También Fuera Ha Subido No Ha Alcanzado Ha Gastado Mucho 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 Más En Armas Nucleares Hay Muchos Detalles Sobre Cómo Xi Jinping Quiere Poner China En Un Nivel Más Más Alto Más Poderoso Y También Controlar Más A Su Propia Gente Hu Jintao Que Era El Lider Antes De Xi Jinping No Era Así Él Era Más Fijado En La Economía China Y No Le Importaba Tanto Por Ejemplo Cómo Era Hong Kong Ni La Prensa En China Ni Y No Gastó Tanto En Las Fuerzas Militares En China Pero Xi Jinping Sí Xi Jinping De Más Riesgos A Sí Mismo Y Por Eso Está Consolidando Su Poder Y Es Un Líder Más Peligroso De Los Otros Un Segurito Si me Permiten Una Pregunta Así Rapidísima Malía ¿Cuál Es La Perspectiva Que has Podido Despender Desde China Su Visión Sobre Rusia Por ejemplo Porque Rusia Cambia De ser Un País Esencialmente Eurocéntrico Y se Vuelve Ahora Más o Menos Asia Céntrica Y tiene Una Relación Con China Pero China Es Gigantescamente Más Digamos De Más Presencia Más Poderosa Y Pero ¿Cómo Ven Esa Situación Los Chinos Con Rusia Al momento Sí En La época De La Unión Soviética También Había Una Forma De Alianza Entre China Y La Unión Soviética Pero Los Dos Países Aunque Entonces Y Ahora Otra Vez Tienen Una Forma De Alianza No Es Una Amistad Muy Fuerte Es Una Alianza De Conveniencia Porque Los Dos Países Quieren Por Razones Distintas Quieren Confrontar El Sistema El Liderazgo De Los Estados Unidos Del Sistema Internacional Entonces Se Apoyan Entre Sí Pero La Realidad Es Que No Tienen Mucho En Común Fuera De De Del Hecho De Que No Les Gustan Los Estados Unidos Y No No Creo Que Hay Mucho Amor Entre Pekín Y Moscú Ahora Disculpame Nada más Que para Terminar La Pregunta Anterior ¿Habla La Prensa Oficial El Gobierno De Guerra Con Estados Unidos ¿Cómo? Dilo Otra Vez La Prensa Oficial El Gobierno Habla De La Guerra Con Estados Unidos Como Hablamos Acá De La Guerra Con China Sí Siempre Ha Dicho Por Décadas Sí Sí Pero Tienen Es Como Es Como Código Casi Hay Frases Oficiales Que Todo El Mundo Sabe Lo Que Quiere Dicir Es La Frase De Por Ejemplo Taiwán Es Una Parte De China Y Nunca Puede Ser Desconectada De China Lo Que Hay Dentro De Y Detrás De Esa Frase Es Un ¿Cómo Se Dice Un No Es Un Deseo Pero Implícito ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Ahora ¿Hubo un cambio en la retórica como hubo acá? Porque acá en los últimos dos o tres años hemos visto un cambio en la retórica y en el último año y medio, desde que empezó sobre todo la guerra en Ucrania y antes, los medios de comunicación están alentando una cuestión bélica muy fuerte ¿En China también hubo un cambio en la retórica? ¿En China? Y el cambio ha sido dentro de China pero también en sitios como Hong Kong donde antes había una prensa libre pero ahora pero ahora el South China Morning Post que antes era uno de los grandes periódicos del mundo ya casi es otro otro periódico del gobierno central entonces ya es es una es una lástima muy seria ¿Quién había sido el sponsor de tu viaje? ¿Quién organizó todo la las dos orquestas? ¿Las orquestas son públicas? Sí la la sinfonía de Shanghai y también la sinfonía de de Qingdao Sí pero Shanghái es 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 muy interesante la la orquesta de Shanghái es la orquesta la la segunda más vieja de toda Asia y tiene una historia muy interesante y ha sido era fundado por franceses en Shanghái hace más de 100 años y y siempre ha tenido un papel un poco diplomático dentro de China y también con otros países y por eso era muy normal que íbamos allí la orquesta de Qingdao no es al nivel de la orquesta de Shanghái es como una una ciudad secundaria digamos y los músicos no 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 tocan al nivel tan avanzado como en Shanghái no conocían la música y la audiencia era un era como aquí y era no sé era a Kentucky y yo crecía en Kentucky entonces puedo decir pero era algo como casi misterioso para la audiencia allí gente con menos acceso a menos exposición a culturas internacionales no no obstante que Qingdao es un puerto internacional famosísimo no es un puerto internacional pero el país más cerca es Corea del Norte ok y está allí al lado y una cosa que veía en Qingdao quedábamos en un hotel un hotel americano Hyatt muy alto y que era en la orilla del mar y vi desde ahí que habían como se dice como líneas en el mar y yo sabía que en el año 2008 durante los Juegos Olímpicos muchos de los eventos tuvieron lugar en Qingdao los eventos de de velo los eventos en el mar tuvieron lugar en Qingdao y cuando veía las 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 líneas ahí en el mar pensaba que era un sitio de los Olímpicos pero uno de nuestros contactos allí me dijo no esas es un tipo de barrera que pusieron ahí durante la pandemia para hacer que la gente no pudiera escapar por barco a Corea entonces es un puerto internacional pero no tiene el sentido de ser un sitio abierto a sociedad internacional yo creo que la combinación típicamente por una tormenta perfecta estamos ahora el nuevo liderazgo de China tal como lo dices muy poderoso no ha sido así por mucho tiempo y nosotros nos distraímos de China por el tema del 2001 con el tema de las torres gemelas y nos dedicamos al terrorismo pienso yo pero perdimos el enfoque de China y ahora nos volvimos a enganchar de China pero con dos posiciones bastante duras bien lo dice Pablo demócratas y republicanos casi no se diferencian en su actitud hacia China y el gobierno de China ahora mucho más duro de lo que era antes ¿no? Entonces estamos en una situación bastante compleja me da mucha pena escuchar tu comentario pero es una observación digamos de la realidad del país allá y nosotros no estamos tan lejos tampoco en nuestra actitud negativa sobre China Sí Yo creo que lo interesante es digamos hay una desde mi punto de vista una lectura pobre desde el lado de Estados Unidos de lo que fue la posgarra fría pensar que realmente entramos en un mundo unipolar y que ya era una hegemonía americana y que por supuesto con un concepto que yo no estoy de acuerdo con el excepcionalismo americano pensar que esto era una situación que hablaban de la poshistoria y creo que lo que se midió mal que estos son estadios de desarrollo económico que tuvo y político que tuvo China obviamente después del final de la guerra fría en su estado de desarrollo económico China se centró nada más que en la cuestión exportadora y necesitaba de una relación política también distinta con todo el planeta creo que se pensó en forma bastante naír que China iba a ser el sweatshop de Estados Unidos y que no iba a pensar en forma independiente de tener un lugar en un mundo multipolar y vemos de vuelta tan and again como Estados Unidos no puede aceptar que haya un mundo multipolar sea con Rusia sea con China sea con Irán y cada vez que surge algún tipo de intención de algún país de tener un rol importante en el concierto internacional Estados Unidos amenaza o va directamente a la guerra como pasó con Irán como pasa con Rusia como está pasando con China y de alguna forma seguimos creo que cometiendo los mismos errores a nuestro precio con la gran diferencia es que ahora estamos creo que hay y lo que asusta más todavía es que todavía incluso hay gente en el Pentágono que piensa que se puede ganar una guerra nuclear creo que estamos llegando a un punto de inflexión que es peligrosísimo porque pensar en una guerra nuclear y que se pueda ganar bueno hemos pasado a la barrera que era también una cosa muy peligrosa pero que ponía un poquito de límite en la guerra de destrucción mutua y que eso por lo menos enmarcaba un poco el tipo de discusiones en este momento hemos pasado eso y seguimos sin ver la evolución del planeta estamos pensando en Estados Unidos y su rol como si fuera 1945 y las cosas cambiaron creo que es lo que pasa normalmente cuando cae un imperio lo que pasa que esta vez cuando está cayendo el imperio es un imperio con armas nucleares y hay otros países con armas nucleares y debo confesarlo a nivel personal muchas veces me quita el sueño me cuesta dormirme pensando qué va a pasar con nuestra generación y mucho más o con mi generación no voy a poner a la gente más joven como ustedes en el mismo bote pero qué va a pasar con mis hijos y con mis nietos si alguna vez lo tengo porque a mí me da miedo pues creo que en realidad no es la gente dentro del pentágono que están empujando para la guerra habiendo pues antes trabajaba y puedo decir que hay mucha gente porque cuando estás en el pentágono sabes que eres una de las personas que va a ir a la guerra si hay guerra y entonces hay mucha gente que quiere evitar guerra son creo que el cambio más grande es en la el discurso política no necesariamente dentro del pentágono pero en el congreso y las perspectivas cambiando de de cómo es Xi Jinping cómo es qué quiere el gobierno chino lo que dices de un mundo unipolar o multipolar los ejemplos que has dicho de Irán Rusia China son hay razones buenas no sólo acerca de unipolar o multipolar razones buenas acerca de esos gobiernos todos son dictadurías que donde la la gente donde miles de personas han sido asesinados por sus propios gobiernos no tenemos por eso los Estados Unidos no puede no estar opuesto a esos gobiernos en sí pero también depende un poquito porque tenemos dictaduras espantosas que violen los derechos humanos todos los días y tenemos grandes relaciones con todos los países árabes que no se cansan de violar todos los derechos humanos nunca tuvimos problemas y nunca vamos a ir a la guerra con ellos es el doble estándar es impresionante y aparte de eso yo estoy de acuerdo por eso puse a propósito sus ejemplos nosotros no somos los dueños del planeta nos erigimos en dueños del planeta y decidimos de qué forma hay que gobernar sin que te enojes Pocho vos decís por qué la gente tiraba piedras a la embajada americana después que Estados Unidos bombardea en Belgrado la embajada china imaginemos acá que China bombardea una embajada americana en cualquier parte del planeta totalmente de acuerdo en eso esa no es mi sorpresa lo que digo es que ponemos todo como que es todo malo en otros lugares miramos poco para adentro pero al margen de eso estamos convencidos que la única manera de vivir y la mejor manera es la de Estados Unidos no solo para Estados Unidos sino para todo el planeta tenemos humildemente una falta de respeto por la autonomía y la independencia de otros países en la que ellos pueden decidir no necesariamente tenemos que estar de acuerdo o no por eso espero que será más fácil para los extranjeros ir a China porque ahora es muy es muy complejo no es no es fácil llegar ahí ni vivir ahí y tenemos mucho menos americanos yendo a China viviendo en China que antes entonces tenemos menos personas que pueden explicar China a los americanos y explicar América a los chinos y eso me da ansiedad espero que tendremos más intercambio pero ahora es casi imposible porque el gobierno chino ha puesto tantos límites y es muy es muy difícil vivir ahí estoy de acuerdo pero creo que también entiendo que el resto del planeta diga no queremos vivir bajo la hegemonía de Estados Unidos no queremos tener tropas de Estados Unidos o bases militares de Estados Unidos en más de 100 países del mundo no queremos eso no queremos que sea todo como Estados Unidos dice tenemos una visión distinta no queremos cambiar Estados Unidos pero no quiero que Estados Unidos nos cambie a nosotros pero a la vez hay países que ahora están diciendo sí queremos más tropas americanas como Suecia ahora quiere y no tenemos no vamos a ir a la guerra con Suecia lo que digo es que cuando tenemos diferencias políticas con el resto del planeta nuestro recurso es ir a la guerra es imponer nuestra forma de ver las cosas ha sido históricamente y continúa siendo no podemos ver una forma distinta es cierto tenemos un gobierno chino que es más ambicioso que de vuelta creo que se podía ver venir porque obviamente una vez que ya superaron y by the way para ellos muy exitosos porque si vemos lo que es el desarrollo de la economía china y el desarrollo de la economía americana ha sido mucho más eso es lo que iba a decir otra cosa que vi cuando estaba ahí la economía china ahora tiene muchos problemas siga creciendo más rápido que la nuestra perdón pero aquí hay un tema importantísimo y creo que habría que verlo hay una especie de pasto social en China entre el gobierno de China y el pueblo de China de que a cambio de libertades políticas etcétera va a haber progreso económico cuando ese pasto queda impactado por las acciones de cualquier tipo políticos militares digamos una presunta un presunto conflicto con Taiwán etcétera yo creo que ese equilibrio tan especial que existe si se quiebra porque digamos hay esta agnación económica en China yo creo que China puede ser un problema gigante para ellos y para todos porque va a salir de control sin embargo yo estoy de acuerdo con el tema de que la visión que tenemos generalmente desde Estados Unidos es que todos deben ser demócratas o democracia al estilo norteamericano que todos deben tener nuestros valores que pensamos en nuestra perspectiva de derechos humanos nuestra perspectiva de vida es la oficial dictada por la constitución del país que ha sido el documento más importante en la historia de la humanidad yo creo que tenemos esa perspectiva lastimosamente muy etnocéntrica y creo que eso nos nos crea conflictos totalmente innecesarios ¿no? y esa cuestión del excepcionalismo norteamericano es una es una endémico entre los republicanos demócratas y todo el mundo ¿no? yo creo que ese es un problema fundamental pregunta no sé si hay respuesta o si la puedes responder Malía en lo que viste en China hablando de todo esto la psicología nuestra norteamericana es muy básica es muy simple es muy práctica y por eso muchas veces ha dado tantos resultados pero históricamente cada vez que Estados Unidos entra en guerra guerra declarada por el congreso o no porque hemos entrado por muchísimo tiempo en guerras donde el congreso nunca tuvo voz y voto pero siempre el proceso psicológico fue muy similar es crear las bases de una excusa para que todos estemos esperando y cuando esa excusa ocurre estamos en guerra y estamos todos ya preparados para aceptarlo así tácitamente sea la existencia de armas de destrucción masiva en Irak sea el ataque en Vietnam en la bahía de Tonchín sea las provocaciones para en la guerra de siglos pasados con México para anexar una gran parte de lo que era territorio mexicano sea cualquier tipo de guerra siempre la psicología ha sido la misma es ir creando en la opinión pública la excusa mi pregunta es y esto es para todos porque es Taiwán la nueva excusa el detonante de una nueva guerra que puede darse con China es Taiwán la excusa y es Taiwán la excusa de ambos lados en Estados Unidos parecería que es obvio pero en China también se presiona y se va creando esa visión como una excusa que Taiwán merece la pena ir a la guerra con Estados Unidos por mucho más mucho más tiempo que hemos estado hablando de esto en los Estados Unidos por unos solo unos años los últimos cinco años se oye mucho de la posibilidad de guerra pero en China han estado hablando de eso por décadas es como si fuera si no hay un ejemplo bueno pero si si Florida si el estado de Florida se hizo independiente y y otro país dijo ya los Estados Unidos no puede tener Florida ya pues es siempre han dicho es una cosa muy emocional para mucha gente en China no es todo el mundo está de acuerdo que Taiwán es una parte de China siempre ha sido una parte de China y si tienen que tener guerra pues tienen que tener guerra para coger Taiwán otra vez pero la realidad es que no creo que si 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 viene una guerra yo no creo que va a ser acerca de Taiwán porque los los chinos pueden presionar Taiwán han estado presionando Taiwán para regresar a China por medios económicos por presión militar pero no tienen que tener un conflicto en sí para presionar Taiwán donde hay más posibilidad de guerra es en el mar de China del sur donde hay siete o ocho países distintos que tienen que Vietnam Malasia Indonesia Filipinas todos dicen estas islas son nuestras y ahí hay más más posibilidad de conflicto bueno ahí es donde vemos que está Estados Unidos armando a todo ese escudo de ahí hablamos de los acuerdos con Australia hablamos con distintas vemos la movida militar de cómo se está reforzando una alianza sí pero no hemos puesto armas en el mar de China eso es China estamos hablando de construir submarinos nucleares para Australia y hay acuerdos para eso entonces estamos diciendo que estamos armando a nuestros aliados para un potencial conflicto nuclear para hacer deterrence hasta el momento que no funciona como deterrence ese es el problema para mí ese es el gran problema solamente otros países están en control así como nos preocupa que Bielorrusia tenga armas nucleares tener otros países que empiezan a tener también cuando uno no tiene control porque no es dueño de esos países ni de un lado ni del otro proliferar armas nucleares en el siglo 21 es una cosa indescriptible que la gente todavía siga viendo eso como una alternativa estamos llegando o llegamos ya a a una etapa en la que estamos jugando a la rureta rusa o estamos jugando chicken por ejemplo están están es común en muchos pueblos los pueblos más pequeños hoy en día no sé si tanto pero tiempo atrás lo eran los pueblos pequeños y en todas partes porque en Sudamérica también se ponían dos coches enfrentados a una distancia y arrancaban los dos y iban en la misma línea en la misma línea recta y era ver quién desviaba antes que el otro verdad bueno muchas veces ocurría que alguien desviaba a último momento pero muchas veces se agarraban de frente teníamos eso en el año 61 en la isla de Cuba pero ahora los Estados Unidos han dicho varias veces que en el mar del sur de China pues es un problema para los los países allí para confrontar y queremos apoyar navegación libre digamos pero que no vamos a poner tropas allí es un problema para Vietnam y Filipinas y esos países para confrontar entre sí no es el mismo que Taiwan entonces creo que no va a ser un juego de chicken especialmente porque China está enfrente ya no ha esperado que Vietnam ni Malasia haga algo han puesto ya bases militares en muchas de las islas allí y sin que nadie hiciera nada pero vos decís que por ahí podía haber llegado la guerra dijiste antes que no por Taiwan sino por ahí ¿cómo? hace unos minutos dijiste que vos pensabas que si hay una guerra en Estados Unidos y China no iba a ser por Taiwan sino que podía ser mucho más por esas islas sí sí habrá una guerra posiblemente no entre los Estados Unidos pero una guerra entre Vietnam Filipinas China esas puertas ahí también si hay un accidente por ejemplo tenemos barcos militares que van por ahí y los chinos no les gusta que los barcos americanos van por los caminos internacionales en el agua y casi han han como se dice han hecho accidentes que han han provocado accidentes han provocado he visto vídeos de que conducen de una manera muy muy provocando eso puede lanzar un conflicto los chinos mandan barcos acá al Atlántico aguas internacionales como mandamos nosotros a la China ¿cómo? si los chinos mandan barcos de guerra a aguas internacionales en el océano Atlántico no sé si lo hacen pues son aguas internacionales pero es que uno nunca escucha nada de esos conflictos de nada uno no pensaría que de alguna manera tenemos tropas que no digamos que puedo pensar los chinos dicen que toda la área del mar del sur de China es una área de más de mil kilómetros de agua que todo es de China y no hay ningún otro país en el mundo que hace una territoria así que dice que nuestra territoria en el océano extiende más de mil kilómetros es ridículo yo entiendo el único tema es que para mí para qué hace falta que estemos patrullando nosotros eso no entiendo por qué tenemos que estar en cien países en todos los océanos patrullando y que obviamente siempre que uno está patrullando hay lugar para el conflicto ese es para mí el tema nosotros no tenemos por qué estar patrullando porque una vez que estamos ahí haciendo ejercicios con todos los aliados en todas partes y obviamente son fuentes de conflicto y son fuentes de problemas y la gente lo ve como una amenaza y no es que sean paranoicos las amenazas existen porque Estados Unidos ha estado en guerra con cuántos 60-70 países en la historia digamos que ha sido el país más en guerra en la historia moderna lejos y estamos llegando al final del programa Pablito te tengo que cortar muy interesante todo y yo los voy a dejar con algo que quizá pueda ser el tema para otro programa pero yo creo que el riesgo más grande de confrontación bélica entre las grandes potencias va a pasar o puede pasar por la situación económica cuando las economías se vienen abajo y esto es el final de Mesa de Barrio del día de hoy muchísimas gracias a todos y hasta la próxima chao 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 chao